Bueno, acá tenemos la gente de Villacañá, están con TN, no los puedo molestar porque le están haciendo reportajes, lo tenemos al líder y bueno, se reparte entre reportaje y reportaje. Y hoy te puedo asegurar que esto es la explosión del mundial, hoy sí es mundial. Han llegado las delegaciones de todos los países que juegan esta copa. Es muy linda las chicas, las chicas son muy simpáticas y todas saludan. Esto es muy lindo, muy lindo lo que se vive aquí. Espero compartirlo con todos ustedes porque más lejos me voy de ese lindo pueblo, más lejos de esa zona hermosa que vivo, Villacañá, Tio de Lina, Venado Tuerto, a todos, a todos un abrazo grande, 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 grande. No hablo más y los dejo para que vean lo lindo en los dejo que se hacen. ¡Puen Provecho! Además, en los dejo de la ciudad, ven a la chica en los ojos. ¡Puen Provecho! ¡Vamos, Quarecho! ¡Puen Provecho, Quarecho! ¡Vamos, Quarecho! ¡Vamos, Quarecho! ¡Vamos! Aquí tenemos la televisión de México que le estamos haciendo un reportaje a los mexicanos que se han venido con toda la fuente México es una de las mejores delegaciones de su vestimiento y es muy linda Esta es la peatonal Acá me están llamando A ver, acá me están llamando los muchachos Para Villa Cañazo A ver, Cañazo Cañazo, Cañazo Cañazo, Cañazo Cañazo, Cañazo Coño, coño Coño, coño, coño A ver, coño, a ver A ver, coño, como dicen en el ruto Cañazo Coño, coño A ver, coño A ver, coño A ver, a ver A ver A ver